Están en todas partes, a toda hora, en todo lugar, son los llamados millennials. Es una clasificación que se ha dado como a todas las generaciones, como están los baby boomers, los generación X, están los millennials que también son conocidos como la generación J. Esta generación comprendida entre los años 1981 y 1995, se hicieron adultos con el cambio del milenio. Son jóvenes entre 20 y 35 años de edad que han sido testigos del cambio a la tecnología. Chantal pertenece a este grupo y reconoce que no vive sin las redes. No solamente son para mí un ámbito de entretenimiento, vivo de ellas. El 12, 13 horas al día me dedico laboralmente a estar con la tecnología. Busco poder desarrollarme creativamente, tener más libertad laboral, poder tener más movilidad. Así como ella, muchos generan sus propios contenidos, son libres, viajan, ya no se sienten atados a un trabajo en específico. Nos distingue una filosofía de vida, en teoría, distinta a otras generaciones. La inmediatez, que son personas nativas digitales, por así decirlo, y un consumo excesivo en línea. Hay varias características que definen a los millennials. Dos de ellas es estar a la vanguardia en tecnología y permanecer siempre conectados. Según cifras del Inegi, en México hay aproximadamente 40 millones de personas que pertenecen a este grupo. Algunos estudian, trabajan y hasta son dueños de sus propias empresas. Hay una actitud crítica, hay una actitud innovadora, y eso se puede identificar con una edad o con una actitud ante la vida de cualquier generación. Estudios de empresas en tecnología estiman que para el año 2025, esta generación será el 75% de la fuerza laboral en el mundo entero. Toño Moreno, Azteca Noticias.